¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tú bailas mambo tú le pones ganas Con tu tanguita y un traguito es mamá Juana Mami tú me pones mal con tu baile tan sensual Tú me dices tigre porque soy un animal Yo sé que tú vas de aquí, te voy a pinchar No te pongas a tocar bola que ya tiene dos strikes Ay, dime tu nombre Yo quiero saber cómo te llamas Ay, dime tu nombre A mí me mata verte bailar Ay, dime tu nombre Pégate Atrévete Y suéltate A ti te gusta hacerte la importante Los carros buenos, ropa fina, los diamantes Esas son cosas de marido, no de amante Con esa forma de ser no, ¿a quién la aguante? Tú me pones a sudar Mami, dame una señal Dime qué es lo que tú quieres Te lo voy a dar Tu cuerpo es un tambor y te lo voy a tocar Yo te llevo pa' la cama Simplemente como te llamo Ay, dime tu nombre Yo quiero saber cómo te llamas Ay, dime tu nombre A mí me mata verte bailar Ay, dime tu nombre Pégate Atrévete Y suéltate Y suéltate Y suéltate Y suéltate Y suéltate